¿Aquí quieren tanto tomate? Sesos de cerdo, caballero, que son cerebros Todas las pedazones de carne que hay Uy, ¿qué comen todo tipo de bichos? Todo lo que tengo En el Carrefour está más caro que en el mercado No tenemos leche Esta vez que andábamos buscando comida Señora, dame más que tengo hambre Carre Carrefour Hola mis tropezones, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un video Que no me han pedido pero casi que lo han hecho Y es reaccionando a mi primer Carrefour Sí señores, exactamente Nunca en mi vida había venido a un Carrefour Sí he entrado a Carrefour Express Que son estos chiquiticos que están en los barrios y tal Pero nunca he venido a una tienda tan grande Como ustedes saben, el video con más vista del canal Es mi primera vez en un supermercado en España como tal Ya por supuesto he entrado varias veces a ese mismo Mercadona Que vieron en ese video Pero como ese video está lleno de comentarios Diciéndome que en vez de un Mercadona Tenía que ir a un Carrefour Que un Carrefour Que un Carrefour Y me lo mencionaron tanto Pues he decidido venir por primera vez a un Carrefour Y grabárselo a ustedes Pero no solo eso Voy a estar comparando precios con el Mercadona Para ver si es verdad lo que me dicen muchos De que esto es más económico que el Mercadona Entonces vamos a estar leccionando Vamos a estar viviendo experiencias Vamos a estar comparando precios Así que si te interesa esto Pues quédate por aquí Y no te vayas Bueno, yo me puse a buscar en el mapa Para un Carrefour Que estuviera cerca del centro Y me salió uno que se llamaba Carrefour Gran Villa Y es a este al que he decidido venir Nunca he venido Bueno, no es que no he ido a ninguno realmente Así que vamos a buscar la entrada ahora Para comenzar este video En este video me quedé sin micrófono No sé qué fue lo que pasó Pero estaba comentando Que me surgía la duda Porque no sabía si se mencionaba Carrefour Como lo digo en todo el video O si se dice Carrefour Pero bueno Ya ustedes me dirán en comentarios Y si lo estoy diciendo mal Pues disculpen de antemano Bueno, lo primero que nos encontramos Nada más entrar son los panes Y este es el pan que yo siempre compro Que son los de molde de pan blanco Es el que compro siempre en Mercadona Porque en Carrefour creo que nunca he comprado Pero lo veo igual Yo siento como que es que le cambian la marca y tal Pero como que el pan viene del mismo lugar No sé, díganme ustedes Y vamos a comparar Porque yo tengo este papelito De la primera compra que hicimos en ese video Y aquí está el pan blanco Miren aquí Un pan blanco familiar 1.25 Y en Carrefour lo podemos ver Exactamente en el mismo precio Así que por ahora No hay nada diferente Continuamos Déjenme decirles que esta tienda La veo mucho más grande O sea, este mercado Porque en Cuba la hicimos tienda todo Este mercado lo veo mucho más grande Que al Mercadona que fui Quizás existen Mercadona grandes también Pero bueno El Mercadona está cerca de casa Y es grandecito Pero siento que este Carrefour Es bien, bien grande De hecho acabo de ver Que tiene secciones y todo Aquella por ejemplo Es la sección de vino Que hay una mesita y todo Con probador Que te parece que te van a dar vino gratis Y aquí me encuentro Toda una sección de la Red Bull Con mostrador Un camión allá atrás La neverita O sea, tiene todo un espacio Que es para la Red Bull Me llama mucho la atención Ahora viene todo, todo lo de las frutas Por ejemplo Aquí tenemos fresas Las piñas que están grandísimas Se ven un poco verdes En Cuba se ven un poquito más amarillas Y luego tenemos por acá Los tomates Miren esto Que acabo de ver Tomate morado Se llama tomate azul a granel Os juro por mi vida Que es primera vez que veo Un tomate así Y miren estos de aquí Son verdes Y tienen forma Parecen calabazas pequeñas Con la calabaza de cenicienta Pero es que miren Hay tomates medio rosaditos Que son así como naranjita Morado Verde Más naranjita Rojo ¿Para qué tanto tomate? ¿Para qué quieren tanto tomate? Miren aquí tenemos melones Melón Piel sapo Melón amarillo No, es que tienen todo tipo de cosas Para todos En Cuba esto no existe En Cuba nosotros le llamamos melón A lo que ustedes conocen como sandía Que es la que es verde por fuera Y rojita por dentro Bueno, yo no sé cómo es esto por dentro Pero aquella es roja por dentro Y es a lo que nosotros le llamamos melón Pero esto en Cuba no existe Nunca en mi vida lo he probado Ni las castañas Que sé que es algo típico aquí Que venden en Navidad Tampoco las he probado Ni el membrillo No sé qué cosas Parece la guayaba Esto parece la guayaba de Cuba Membrillo Sí, sí, sí Perfectamente puede ser la guayaba No la quiero toquetear Pero siento que es la guayaba de Cuba A lo mejor Evidentemente debe saber diferente Debe ser otra especie Pero esto es la guayaba Aunque en Cuba no es amarilla Es verde Aquí tenemos granada Esto es súper exótico Para mí Miren la imagen de cómo es por dentro O sea, tampoco en mi vida He probado nada de esto Un aplauso para la camarógrafa Que tengo hoy La Uriguez Que me está ayudando hoy Vengan para acá Mira, mira En el video de Mercadona Yo enseñaba un pimiento Lo ponía en mi cara Y decía Miren este pimiento Es del tamaño de mi cara Que por cierto Me regañaron por tocar el pimiento Ojo Ya aprendí que hay guantecitos Por si De eso en Cuba no existe Caballero Perdón mi escultura Que bueno, nada Ya sé que las cosas no se tocan Estos pimientos No son del tamaño de mi cara Estos pimientos se pasan Son más grandes que mi cara Miren, por aquí encontramos Las ensaladas Que yo en esta compra Me recuerdo que compré Un paquetico de ensalada Que vienen con estas tres cositas Escarola Radichio Cosas que nunca en mi vida probé Pero me acuerdo que compré Este paquetico Y en el Mercadona Acerca de producción Compramos Miren Ensalada gourmet Setenta céntimos Y aquí veo Que la ensalada gourmet Cuesta Uno setenta y nueve Céntimos No sé si es que esto No es marca blanca O que Como la de Mercadona quizás Pero esta es mucho más Miren, tengo algo que comentar De esto que está acá Y es la coliflor Que la he visto en un montón de videos Igual que el brócoli Igual que el brócoli Estas dos cosas Las he visto en un montón de videos De cocina y tal Pero en mi vida Lo he probado Esto en Cuba No existe Creo que el brócoli En los últimos tiempos Sí que lo vi Pero la coliflor no Supongo que sea muy parecida A la col Pero visualmente No se ve igual Entonces díganme ustedes ¿Cómo es que ustedes la comen? Si la comen con ensaladas Si es que la comen con arroces Con carne ¿Cómo la comen? A ver Ya estamos en la parte De los huevos Madre mía Mira, así son los huevos Que venden en Cuba Señores Son blanquitos Y aquí veo Como que en más abundancia Los caramelitas Miren Encontramos huevo De la marca de Carrefour Y es de 12 unidades Medianos Que fue exactamente El mismo que compré En Mercadona Como pueden ver aquí Los 12 huevos En Mercadona Medianos Me costaron 2.10 Aquí cuestan 2.09 Sí, sí Es mucho más barato Como pueden ver Es un céntimo Más económico Pero bueno Básicamente tienen el mismo precio Y como pueden ver Todo tipo de huevo Aquí veo mucha más variedad De huevo y de marcas Que en Mercadona Que yo fui O sea, yo estoy flipando Con las variedades Que hay aquí De todo Hay toda una sección Que estoy flipando aquí De panadería De dulces Estos panes Miren esto Dios, qué rico se ve esto Bueno, aquí definitivamente En este mercado Hay mucha más variedad de cosas Quizás ya digo Es que no hay de un Mercadona grande Pero mira esto Esto es por San Valentín Qué temático aquí todo ¿Verdad? Qué bonito ¿Qué es lo que yo digo? Sesos de cerdo Caballero ¿Qué es el cerebro? ¿Quién come eso? Ustedes ven lo que yo digo Si es que estoy flipando con todo Aquí se come todo Todo lo del animal En Cuba deberíamos hacer eso Con la escasez de comida Que hay y nada más Y nos damos el lujo De elegir la parte del animal Hay que comer cerebro también Está toda la sección De la carnicería Como pueden ver Yo flipo Con todos los pedazones de carne Que hay y todo eso Bueno, otra cosa que yo compré Y que quiero comparar Es los tacos de cerdo ¿Se dice así? Los tacos de cerdo Que viene siendo Esto, ¿no? Claro, es que eso depende también De lo que pesa Porque hay veces que pesa más Pesa menos Pero bueno, un aproximado Me costó en el Mercadona Mirenlo ahí 2.42 Y aquí está a 3.26 Claro, imagino que a lo mejor El que yo compré Era más chiquito Que yo creo que sí Entonces, bueno No está tan distante A los precios Y también todo tiene que ver Con el peso y tal Déjenme decirles Que algo que me di cuenta También es que En Mercadona y Carrefour Tienen como que Sus colores típicos Por ejemplo En Mercadona El color es el verde Que sus cestas son verdes también Y aquí es el azul Y el rojo Entonces las cestas Aquí para comprar Son de esos colores Y eso me llama la atención también Vienen aquí Toda la parte de pescadería Como siempre les digo Es increíble Toda, toda, toda Toda la variedad que hay Madre mía Miren ese pulpo Ay no Que asco me da esto De verdad caballero Yo lo siento Para el que le gusta Todo esto De los maris Que todo eso Pero me da Yuyu Uy Que comen todo tipo de bicho Comen todo tipo de bicho Toda variedad De jamón De todo tipo de cosas Caballero Estoy flipando Con la variedad De todo de verdad Ah no Esto no es de jamón Es pechuga de pavo Finas lonchas Jamón de pavo O sea lonchas De pechuga de pavo Dos de pavo Wow Wow Miren los pedazones De jamón Estos Madre mía Mía Cuántos pasillos Y pasillos De cosas Y aquí me van a ver Muy tranquila Caminando Hasta que veo Que están repartiendo Comida Pero no entiendo Si es gratis O por qué Lo están haciendo Así que Me sorprendo Pero decido Seguir con mi camino Mira Esto en Cuba Como gusta caballero Y se pierde cantidad En Cuba le decimos En Cuba le decimos A esto perrito Sé que aquí Se le llama salchicha Miren Lo otro que compré En Mercadona Fue margarina ligera Es que te digo Es fácil identificar Los productos Porque yo siento Que es igual Es igual Lo que cambia Es como la marca Y tal Vamos a ver En el Mercadona Tuvo un costo De Míralo aquí 1.50 Margarina ligera Y aquí Exactamente lo mismo 1.50 Miren Esto es algo Que yo compro bastante Y es la misma marca La misma marca Es la misma marca Pero no me hace el precio Pero es algo que he comprado En Mercadona Más cuando estuve enfermita Aquí es donde yo muero Miren Ya he probado Esta mayonesa Que fíjense Esta es la de Carrefour Pero se ve igualita Que la de Mercadona La ligera Pero yo quiero irme Para otras marcas La Hellman's Yo necesito probar todo Yo muero con la mayonesa Quiero Tiren Mi mayonesa Y aquí tengo Main para elegir El formato La marca El precio El tamaño O sea Miren Miren Todo lo que tengo Miren Miren Todo lo que tengo Esto fue otra cosa Que compré Ese mismo día El pomo Ya les digo Es súper igual Vinagre de manzana En el Mercadona Tuvo un costo De 62 céntimos Y el de acá Está en 70 céntimos Y es de un litro igual Es decir Que en el Carrefour Está más caro Que en el Mercadona Otra cosa que compré Fue el aceite de girasol De un litro Que tuvo un costo De 2.40 No sé específicamente Cuál es acá Pero por ejemplo Pudiera ser este Perfectamente aceite de girasol De un litro 2.14 Es decir Que en Carrefour Más económico Es que caballero Miren Esto es para flipar Cuando vienes de un país Donde no tienes opciones De elegir nada Porque es que a veces No tienes absolutamente nada Por ejemplo Ahora mismo estoy en el pasillo De los lácteos En el pasillo de la leche Y déjenme decirle Que estoy flipando muchísimo Sí Yo también me di cuenta Que he dicho la palabra flipar Y flipando 400 veces en el video Pero esa palabra española Me gusta mucho Para expresar Mis sentimientos Aquí Dándole tema A las personas que dicen Que ya tengo aceite de español Porque el problema Es que en Cuba Ni siquiera venden leche Ya yo les comentaba En aquel video Que en Cuba Lo que venden es leche en polvo Y es algo que no encuentras En las tiendas Es algo que le compras A las personas que tienen Que yo no sé a dónde lo sacan Y entonces llegas A un pasillo Lleno de leche De todo tipo Leches que yo no conocía Que existían Porque ya sé Desde que llegué aquí Que existe la leche vegetal O sea Yo de verdad Que estoy flipando con todo Por ejemplo Aquí tenemos La leche clásica Luego tenemos Aquí por ejemplo Leche desnatada Leche semi desnatada Y aquí se supone Que estaba la leche entera Pero no las encontramos Otro producto Que yo compré Fue la leche entera Que tuvo un costo De 95 céntimos Y acá Lo acabo de encontrar Y tiene un costo De 90 céntimos No tenemos leche Pero bueno Si es un poco más económica En Carrefour Escuchen Carrefour Carrefour ¿Saben por qué me emociona? A raíz del video De Mercadona Me di cuenta Que existía Una canción de Mercadona ¿Por qué? Porque ustedes escribían Mercadona, Mercadona Con unos simbolitos de música Aún no sé cuál es La canción de Mercadona Porque todavía no la he escuchado Y después me enteré Que también existió Una canción de Carrefour Porque es una versión De la canción original Que existe ¿Qué dice la canción original? No sé lo que dice La canción original Pero dice algo Que me recuerda A mi amigo Tariche Porque nosotros Le cantábamos esa canción Diciendo Tari Taricul Pero bueno nada En fin No les interesa eso Y con la canción Me di cuenta Que la acentuación De la palabra La hacen en la U O sea como que dicen Carrefour Como si fuera Carrefour No sé si es que estoy diciendo mal Carrefour O si es Carrefour Como lo estoy diciendo yo Pero bueno Ustedes dejen en los comentarios Cómo es que se debe decir Aquí encontramos otra sección En este caso Es de esta marca Que es de agua Por lo que veo Y de juguitos O algo así Al final nos acercamos A la muchacha Que estaba repartiendo cosas Y nos pusimos una cara Pusimos una cara Ambiente Que nos dijeron Quieren Y nos dijeron Es pasta de calabaza De trujo O sea Vamos a probarlo aquí Por primera vez Y es que andábamos Buscando comida Que se pone cabellazo Este lo de afuera no me gusta Pero ya cuando sale lo de adentro Está riquísimo Voy a probar este ahora Es que esto parece Como plástico O sea Sintético Esto vale Señora Dame más Que tengo hambre En esta es toda la sección De café Porque al cubano Le encanta el café Y es súper difícil encontrarlo Y déjenme decirle Que en Gran Canaria Probé estas cafeteras Que se le ponen Estas cositas Que no sé ni cómo se llaman Y había una Que me gustó muchísimo Que era la Que es con leche No sé si es esta Capuchino Ya Javier Santana Me dirá Aquí en este video Y lo amé Ahora nada más Que quiero una cafetera Para poder comprar Estas cápsulas Y prepararme cafecito Yo desde que llegué Aquí no me preparo café Porque no tengo cafetera Y pues nada No me preparo café Tomo café cuando salgo A la calle y tal Y realmente Los cafés que he tomado En los diferentes lugares No me gustan mucho No tienen nada que ver Con los que se toman en Cuba Son como que más Aguados Más líquidos No sé Siento que no me gustan mucho Sí he tomado En algún que otro lugar Que me han gustado Pero seleccionados En algo que me asombra Bastante de España Porque en Cuba No se ve Es la organización Que hay con las filas O sea Las filas es grande Porque hay un montón De personas ahora Pero hay buena Organización la verdad Entonces nos ponemos aquí Al final de la fila Para pagar las cositas Que seleccionamos Porque tenemos hambre Entonces vamos a comprar Unas cajeticas marías También de la marca Carpe Miren por ejemplo Ahí va saliendo Ven Número 24 Entonces la persona Que está adelante Va al cajero 24 Súper organizado Súper automático Funciona bien Miren que rápido Ya llegamos adelante Miren lo que me acabo De hacer Al fin puedo tener Una tarjeta joven Porque la de transporte No la puedo tener Pero esta es menos de 30 Todavía me quedan 3 añitos Para ser joven Según el carro No sé muy bien Para qué funciona esto Pero supongo que sea Descuento ¿Sabes algo? Si en esa tarjeta Cuando vas haciendo compras Te van acumulando Creo que puntos O que ha sido Y al final Tienes como un cheque de ahorro Que significa Que tienes como unos euros Ahorrados ahí Creo que cada 3 meses Y cuando vas a hacer una compra Que te puedes canjear Tu cheque de ahorro Y te ahorras ese dinero Pues eso Ya tengo mi tarjetica De conclusión Quiero decir varias cosas La primera y la más importante Quiero o no Necesito Un carrefour grande Así cerca de casa Esto está súper lejos De mi casa Porque lo que hay por casa Esos son los express Que son súper chiquiticos Y aquí Clipé con todo Hay muchísima variedad Hay cosas que me dieron ganas De comprar para llevarme Para la casa Y no puedo Porque estoy bastante lejos Pero sí Quiero con urgencia Un carrefour cerca de mi casa Gracias Y lo otro que quiero decir Respecto a los precios Es que como pudieron ver Los precios son Muy parecidos A los de Mercadona Eso que me decían De que es mucho más económico Sí se vieron en algunas cosas Pero lo que varían Son unos céntimos Que bueno Unos céntimos Ahorrarse unos céntimos Está bien Nunca está de más Pero bueno La diferencia no es tanta De hecho siento Como que los productos De las marcas blancas De una tienda O de otra Son como que lo mismo Pero que cada cual Le pone su etiqueta No sé No sé No sé si estoy diciendo disparate Pero yo siento que es así Y bueno Terminamos donde mismo Habíamos comenzado Amé hacer este video Me encanta la comida Me encanta reaccionar A los supermercados Quiero reaccionar A un centro comercial Fíjense que aquí entré Y directo estaba el carrefour O sea que no lo caminé Pero quiero ir al centro comercial Porque esto en Cuba No existe Y nada Me gustó muchísimo Toda la variedad Que vi Quisiera muchísimo Hacer una compra de casa En un carrefour Pero bueno No es posible Porque no tengo ninguno Cerca de casa Esto fue todo Por el video de hoy Dale like si te gustó Reacciona en los comentarios Y respóndame todas las dudas Que he tenido durante el video Síganme en mis redes sociales Y recuerda que El camino de la vida Existe muchas cosas Lo mejor o lo peor Puede ser la otra pieza Nos vemos en un próximo video Hasta luego